Corridos Corridos se han hecho muchos de hombres famosos y grandes Su nombre es Jesús Terrazas al que vamos a cantarles Del estado de Chihuahua y un pueblo en la Sierra Madre El pueblo de Guadalupe, de San Francisco, de Borja Muy cerquita de Cuauhtémoc, su gente es trabajadora Sencillos y muy humildes cuando hay que atorar a todas Llegó al ver Colorado para mejorar su vida Año del 95, fecha que no se le olvida Tuvo que trabajar duro para llegar hasta arriba ¿Se acuerda de aquella hazaña 26 y federal? Cuatro individuos armados los querían asesinar Con una Pietro Vereta, polvo los hizo tragar Por las calles de Nombelo, al Chihuahua vieron pasar En su tajo chacalosa un negocio iba a arreglar Llevaba nueve de blanca que en aurora iba a entregar Con la banda y el cierreño hace sus fiestas privadas Pero siempre lo acompañan sus amigos de confianza El Chihuahua le dicen todos al compas Jesús que razas Guadalupe y Santa Rosa, Avendaños y Santana Como recuerdo sus calles cuando Augusto me paseaba Desde Denver, Colorado, muy pronto iré a visitarlas Desde que decía me despido, hay que seguir trabajando Me hablaron al celular, quieren comprar varios cuadros Voy a entregarles la reina, ahí nos miramos al rato ¡Gracias!